El canal es una meta turística irrenunciable. Para llegar, basta partir muy de mañana de la moderna Corinto y utilizar uno de los muchos autobuses de línea. Un sistema rápido de puentes móviles permite a las embarcaciones recorrer en los dos sentidos los seis kilómetros que separan al mar Jonio del Egeo y de allí llegar hasta el Bar Negro. Las paredes de roca que se elevan a 90 metros sobre el nivel del agua dan una idea de la grandiosa obra que significó a finales del siglo XIX el corte del Istmo. La casa de Febe estaba en este lugar, más o menos a la entrada del actual canal hacia el Golfo Salónica. Febe es una mujer emprendedora, responsable de la comunidad cristiana surgida en la zona del puerto. Va y viene de la villa de un cierto gallo en Corinto. Es ocasión para ella de encontrar también a Pablo, que volvió hace poco a la ciudad después de los dramáticos sucesos de Éfeso. El lugar está tranquilo, la atmósfera serena. Tercio termina de transcribir lo que Pablo ha dictado a los fieles de Roma. Las noticias de la capital son fragmentarias, pero dejan ver sin sabores y choques entre judíos y paganos convertidos a la fe cristiana. La nave ha partido ya, y Febe ha entregado al comandante una carta con destino a Roma. También la partida de Pablo por mar hacia Cesarea y luego a pie hasta Jerusalén parece decidida. La partida ha sido fijada, probablemente desde aquí, del antiguo puerto de Cencreas. Pero algo imprevisto sucede. Lucas no es muy preciso. Se limita a registrar un complot de los judíos contra Pablo, Perseguido en las prisiones, en las fatigas, en los azotes y a menudo en peligro de muerte. La opción de volver a Jerusalén por tierra, si bien más larga, era también la más oportuna de seguir. Es la primavera del año 58. Pablo recorre el itinerario de hace pocos meses. Un viaje de vuelta que le permite nuevos encuentros con las comunidades cristianas de Filipus y Neápolis. Luego un embarque más, rumbo al Asia Menor. Cinco días de navegación con escala en Troade. Aquí Pablo se detiene durante una semana. La escena transcurre aún un poco más en las tierras del Medio Oriente. La idea de la hospitalidad, aunque expresada con rituales diversos, se remonta a las raíces mismas de la historia de aquellos pueblos. Abraham, cuenta el Génesis, fue modelo de hospitalidad generosa. También entre los fieles de Troade, el encuentro ocurre de manera similar en la estancia superior. Las palabras de Pablo se difunden persuasivas. Evocan el encuentro de hace tantos años, pero expresan también el temor por el mañana. Jerusalén, Roma. Se hace tarde. La conversación, precisa Lucas, se prolonga hasta la medianoche. Uno de los presentes, un joven llamado Eutiques, está cansado. El murmullo de las antiguas cantilenas y la brisa del mar favorecen el sueño. Cae del tercer piso y lo recogen ya muerto. El diagnóstico de Lucas es definitivo. Bajan las escaleras a prisa y entre gritos de desesperación. También Pablo baja, se arroja sobre el joven y lo abraza. La ceremonia reinicia hasta el alba. Pablo parte el pan y lo pasa a los demás. Los mismos gestos de Jesús aquella noche del jueves hace tantos años. Luego de hablar largo tiempo, partió con el aire fresco de la mañana. Alrededor, la llanura cantada por Homero parece custodiar en silencio una nueva historia que contar. El camino que parte de Alejandría a Troade recorre en dirección al sur, por unos 30 kilómetros la zona costera. Dejando a la derecha el promontorio del cabo Lecton, llega después de otros 15 kilómetros a la ciudad de Aso, en la embocadura del Golfo de Edremid, justo al frente de la isla de Lesbos. Pablo se une a los compañeros que habían hecho el viaje por mar y sube también él a una pequeña nave mercantil que viene y va entre los puertos de la costa Egea y las islas. La navegación continúa al día siguiente. Primero, la isla de Kios, al frente de la ciudad de Esmirna. Luego, el estrecho entre la isla de Samos y el promontorio de Mikale, frente a Éfeso. Finalmente, Mileto y el desembarque en uno de los cuatro puertos disponibles en la ciudad. El fango arrastrado por el menteres, el meandro de un tiempo, se ha depositado durante siglos en la desembocadura hacia el Egeo, haciendo imposible desde el medioevo toda actividad portuaria. Los visitantes son conducidos hasta el barrio turco de Balad, justo al respaldo del sitio arqueológico de Mileto, anunciado por una calle polvorienta y un vaivén de autos. Llevan lo recién recogido en las vecinas plantaciones de algodón, una de las fuentes principales de la actual economía del territorio. Mileto no entra en el radio de la acción misionera de Pablo. La suya es una opción logística para poder convocar aquí a los ancianos de la iglesia de Éfeso. De aquella reunión de la presencia de Pablo, no hay ni siquiera una palabra grabada en piedra. Ningún testimonio en lo que queda de las columnas, de las puertas monumentales, de las termas y de la vía sacra. Solo el testimonio de los hechos de los apóstoles, al finalizar el primer siglo, redactado por un cronista de Antioquía llamado Lucas, médico por tradición y de origen pagano, está destinado a dejar una huella más duradera que el mármol o la misma piedra. Basta entonces acusar el oído para captar aquí como en Éfeso, Filipos, Troade o Corinto, el sonido antiguo de aquellas palabras. Me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. No considero mi vida digna de estima con tal que termine mi carrera. Ahora yo sé que ya no volverán a ver mi rostro. Vigilen sobre ustedes mismos y sobre el rebaño. Yo sé que después de mi partida se introducirán lobos crueles. Los confío a ustedes al Señor y a la palabra de su gracia. No he deseado ni plata, ni oro, ni vestidos. Sabes que he provisto a mis necesidades y a las de mis compañeros con mis manos. En todo les he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Es la despedida a las iglesias de Asia. Lucas retoma su relato. Después de Kos, la espléndida isla de Rodas, entonces paso obligado para las pequeñas embarcaciones mercantiles. Lucas no precisa si Pablo se detuvo allí, pero una tradición local sostiene que habría desembarcado en Lindos, una de las tres ciudades de la isla junto a Yalizos y Cameiros. Sobre la costa suroriental de la isla, hay todavía una encenada con el nombre de Puerto de San Pablo. La ruta sigue. Desde Rodas, la nave se desvía hacia Alicia y llega a Pátara, en la costa Anatolia. Es el momento de una breve pausa, quizás de una visita a la vecina ciudad de Mira, cuyos imponentes testimonios podemos admirar hoy, a los pies de la Acrópolis, en las numerosas tumbas rupestres. La nave llega a Tiro. La escala es obligatoria porque la embarcación debe descargar. Tiro era uno de los puertos más activos de la costa fenicia. Su red comercial se extendía por casi todo el Mediterráneo, en particular por la costa italiana y en los depósitos de Pozzuoli y de la misma Roma. Una pequeña comunidad cristiana se reúne en torno a Pablo. Está formada por aquellos que se habían dispersado cuando la muerte de Esteban y habían llegado hasta Fenicia. La estadía dura poco, más o menos una semana. Aquellos discípulos, habituados a la intolerancia de los vecinos y a los problemas cotidianos, son conscientes del riesgo que Pablo puede correr. Todos en las afueras de la ciudad, en la playa, con sus mujeres y sus hijos, le decían al apóstol Pablo que no fuera a Jerusalén, porque le esperaban cadenas y persecución. En Tolemaida concluye el viaje por mar. Pablo se detiene un solo día en la ciudad. El tiempo para un saludo a los hermanos y para informarse sobre su misión. Al día siguiente, probablemente a pie, es ya tiempo de cubrir los 55 kilómetros que separan a Tolemaida de Cesarea Marítima. Donde fue acogido en Cesarea por un cierto Felipe, compañero de Esteban, uno de los siete designados por los apóstoles de Jerusalén para el servicio de las mesas. No podemos saberlo. En todo caso, es aquí donde la predicción sobre el trágico destino reservado a Pablo se hace evidente. Agabo, un profeta llegado en aquellos días de Judea, visita a Felipe y conoce a Pablo. A la manera de los antiguos profetas, acompaña sus palabras con gestos elocuentes. Toma el cinturón de Pablo. Pablo se ata a pies y manos y proclama. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Pero Pablo no desiste. Jerusalén no espera. Debe ahora recorrer hasta el final su camino. Es todavía de noche cuando Jerusalén comienza a animarse por las calles que de los muros conducen al templo. Es Pentecostés o Shawot, la fiesta de las primicias, aquella que tiene lugar siete semanas después del Pesaj, la Pascua Judía. Pablo y los suyos están a punto de llegar a la ciudad. Ya han recorrido la mayor parte de los kilómetros que separan a Cesarea de Jerusalén. Pedro no está en Jerusalén. Santiago, un galileo pariente de Jesús, es el responsable de la comunidad. Santiago, con todos los ancianos, acoge a Pablo con alegría. La casa de Santiago puede albergar a muchas personas, de modo que también aquellos que no comparten el programa de Pablo pueden escuchar y ser escuchados. Extrañas habladurías y sospechas siguen corriendo sobre Pablo y su amplia experiencia misionera. La casa de Santiago, un galileo pariente de Jesús, construían baños rituales. Encontramos testimonios por todas partes, entre las ruinas de las ciudades nabateas, en el corazón del desierto del Negev, o en las viviendas de Galilea y de Samaria. Baños y rituales han sido descubiertos en las casas de los ciudadanos acomodados de Jerusalén, en aquello que queda de los edificios de la comunidad de Qumran, entre las desoladas piedras del desierto de Judá, y en la residencia del rey Herodes, en la cima de Masada. Solo sumergiéndose en el agua se puede recuperar la pureza. También Pablo, como buen judío observante, al pensar en un signo de reconciliación, no puede sino convenir con Santiago sobre la oportunidad de un rito de purificación. Presentarse en el santuario, someterse a los ritos de purificación prescritos para quien viene del mundo de los paganos, es un modo de mostrar públicamente su adhesión a la ley de Moisés. El barrio judío de Mea Shearim toma su nombre de un versículo de la Biblia y significa cien medidas o cien puertas. El que habita hoy aquí vive en la más escrupulosa observancia de la Torah. Las mujeres llevan vestidos largos y pañoletas para cubrir el cabello. Los hombres llevan vestidos negros con un abrigo y un sombrero de igual color. Llevan cabelleras y barbas largas con largos rizos que caen hasta los hombros. Conservan las costumbres de las comunidades del Este. Debían presentarse más o menos así, aunque con ropa distinta, aquellos cuatro judíos cristianos que Pablo había decidido por su gerencia de Santiago llevar consigo al santuario. Habían hecho un voto y era el tiempo de deshacerlo. Se trataba del nazireato. Consistía, según las escrituras, en no cortar por un cierto tiempo ni el cabello ni la barba. En abstenerse de bebidas alcohólicas y de alimentos considerados impuros. Un voto que también Pablo había emitido cuando estaba en Sencreas. El Museo Rockefeller de Jerusalén reúne una vasta colección de hallazgos que van desde la prehistoria hasta el mundo romano. Custodia también testimonios del santuario de Jerusalén. Entre ellos, una inscripción de caracteres griegos sobre piedra. Reporta una norma inderogable. Que ningún extranjero cruce la balaustrada del templo. El que sea sorprendido será culpable de su propia muerte. Pablo, junto con los cuatro judíos cristianos, cruza el gran patio exterior de los gentiles y entra en la zona reservada a los judíos. Súbitamente se oyen gritos. Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando el lugar santo. La violencia se dispara. Pablo es golpeado duramente y cae a tierra. Claudio Ulisias, el tribuno que comanda la guarnición, es advertido de inmediato. La situación parece incontrolable. Claudio Ulisias ordena a los suyos atar a Pablo con una doble cadena y arrastrarlo de inmediato a la vecina fortaleza Antonia. El lugar más seguro en aquel percance para garantizar un mínimo de legalidad. Es entonces cuando Pablo pide la palabra para dirigirse al tribuno en lengua griega. Pablo no es un instigador contra los romanos. Es un judío nacido en la diáspora observante de la Torah y de las tradiciones de los padres. Nacido en Tarso de Cilicia, dice luego a la gente en Arameo. Educado en esta ciudad, en la escuela de Gamaliel, en las más rígidas normas de la ley paterna. Lleno del celo por Dios. Es el relato de su historia. La conversión en el camino a Damasco y su papel como predicador del evangelio a los paganos. Estas últimas palabras hacen explotar a la multitud que reclama su muerte. Un creciendo que recuerda lo sucedido hacía poco más de 20 años a aquel galileo llegado de Nazaret. Claudio Lisias, justo como Poncio Pilato, ordena llevar a Pablo lo más pronto posible a la fortaleza. Es el momento de interrogarlo, sometiéndolo a Azotes para averiguar por qué motivos gritaba así contra él. El reo es despojado de sus vestiduras y atado, estirado con unas correas. ¿Les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Las palabras de Pablo sorprenden. El tribuno manda suspender la flagelación y el interrogatorio. Es mejor profundizar el caso y delegar todo a la autoridad que le parecía más competente. Para este prisionero incómodo, la próxima cita no podía ser sino al día siguiente ante el gran Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín tantas veces mencionado en los evangelios y en los hechos de los apóstoles? Era el supremo consejo administrativo, político y religioso judío, al cual los romanos habían concedido cierta autonomía en el gobierno de los asuntos locales. Estaba constituido por 70 miembros y era presidido por el sumo sacerdote. Su poder fue poco a poco disminuyendo, hasta que en el siglo V ya no tenemos huella de su existencia. Liberado de las cadenas, con la mirada fija en el Sanedrín, Pablo emprende su defensa. Hermanos, he actuado hasta hoy ante Dios con perfecta rectitud de conciencia. Son las primeras palabras de Pablo. Y pronto surge el conflicto. Ananías, hijo de Nebedeo, sumo sacerdote, pero no conocido como tal por el apóstol, ordena golpear a Pablo en la boca de donde había salido, según su parecer, aquella terrible mentira. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Es la reacción de Pablo. Tú te sientas para juzgarme conforme a la ley y mandas violando la ley que me golpeen. ¿Cuál es la verdad? He sido llamado a juicio a causa de la esperanza en la resurrección de los muertos. Pablo ha tocado el corazón de la cuestión. Ha golpeado al Sanedrín en su punto de división. El debate no puede continuar. Han pasado tres horas desde el ocaso. Pablo se ha convertido en un personaje demasiado incómodo. La solución es hacerlo llegar lo más pronto posible a la capital de la provincia, a Cesarea. Allí estaba el procurador de Roma. Desde aquel momento, el caso de Pablo corresponderá solo a él. Era procurador Antonio Félix desde hacía seis años. De él escribe Tácito. Mostró despotismo regio, con mentalidad de esclavo, a través de la crueldad y la inmoralidad de todo género. La perspectiva para Pablo no era ciertamente la mejor. El proceso se reanuda. El sumo sacerdote Ananías, durante las reuniones del Sanedrín, advierte la delicadeza del caso. Se requiere un abogado. Uno que sepa exponer con perfecto estilo retórico las acusaciones contra Pablo. La elección recae sobre Tértulo, un judío helenista. Su discurso en Cesarea es puntual, pero no convence. Pablo acierta. Vivir la fe en el dios de los padres, según el Torá, y las promesas de los profetas, ciertamente no puede considerarse un delito. El problema es otro, concluye Pablo. Es siempre el mismo. Soy juzgado hoy ante ustedes, a causa de la resurrección de los muertos. Para el procurador Félix no es fácil tomar una decisión. Es mejor pedir más información al tribuno Claudio Licias, el mismo que había llevado a Pablo ante él. La espera para Pablo será larga, dos años. El bienio del que habla el texto es tradicionalmente entendido como un tiempo de prisión que cumplió Pablo en Cesarea. En realidad hay una opinión distinta, según la cual el bienio del que se habla aquí es simplemente el bienio de la magistratura de Antonio Félix como procurador de Judea. De modo que Pablo llegaría a Roma en el año 56, mientras según la cronología larga más tradicional llegaría a Roma sólo hacia el 60 o el 61. A Antonio Félix sucede el nuevo procurador romano de Judea, Porcio Festo. La posición de Pablo no mejora. Al contrario, se hace más difícil. Festo reabre el caso solicitado por los sumos sacerdotes y los jefes de los judíos. Escucha la acusación y la defensa. Apelo al César, son las palabras finales de Pablo. Has apelado al César, al César irás. Es la conclusión de Festo, sin posibilidad de reconsiderarlo. El caso de Pablo está cerrado. El acusado será trasladado a Roma. El tiempo de dejar Cesarea de Filipo, en el norte del país, la antigua Banjás, había llegado. El joven rey Marco Julio Agripa, último descendiente de la familia de Herodes el Grande, y su hermana Berenice, debían hacer el viaje que se les pedía. La otra cesarea, aquella sobre el mar, era un paso obligado. El procurador Festo se entretiene con Agripa y Berenice, y les informa sobre el caso de Pablo, desde hace algunos días concluido con el próximo traslado a Roma. Los dos sienten curiosidad, y escuchan la enésima defensa de Pablo. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la prisión. Deja escapar Agripa, conversando con Berenice, a la salida de la sala de audiencias. Podría habersele dejado en libertad si no hubiera apelado al César. Cuando se decidió que nos embarcáramos rumbo a Italia, registra Lucas, fueron confiados Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión llamado Julio. Luego subimos a una nave. Ahora finalmente lo espera Roma, donde su suerte será decidida. Esta vez, sin posibilidad de apelación. Esta vez, sin posibilidad de apelar a Roma, a la salida de la sala de audiencias. 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 La salida 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 de audiencias.